La selección del segundo delegado directo de la provincia de Gran Malonceno Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas tuvo lugar en la Escuela Pedagógica Rubén Bravo de Bayano. Ante la presencia de los jóvenes de ese centro con gran prestigio en el país, encargado de formar maestros en las especialidades de educación primaria, especial, de inglés y educadoras de preescolar. El joven Leonardo Fonseca Carrasana resultó escogido para representar a la juventud granmense en el cónclave juvenil cubano que tendrá lugar en abril próximo. Es un privilegio poder representar a los jóvenes de este centro y de esta histórica provincia de Gran Malonceno Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Espacio en el que ratificaremos que los jóvenes cubanos somos continuidad y que jamás olvidaremos la historia vivida. A su vez, Dilberto González, primer secretario del Comité Provincial de la UJC en Gran Malonceno, significó que los jóvenes elegidos para asistir a los debates del venidero congreso se caracterizan por ser líderes dentro de sus respectivos centros laborales y docentes. Hasta el mes de febrero tendrá lugar el proceso de elección de delegados directos, como antesala de la celebración de las asambleas provinciales, encuentros donde se debatirá sobre el presente y futuro de la organización juvenil en cada territorio y su contribución a la nación, al tiempo que quedarán conformadas las delegaciones al onceno congreso. Desde Gran Madiana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.